Hola, soy José Charly, preparador físico, futbolista profesional, entrenador de fútbol con estudios realizados en Argentina y gracias a mi experiencia obtenida en el extranjero, desarrollé mi centro de alto rendimiento con el que formé distintos jugadores profesionales, tanto en el fútbol masculino como en el femenino, buscando mejorar la realidad del fútbol de nuestro país. Te ayudaremos a implementar métodos para incrementar la masa muscular, vas a aprender métodos para perder tejido graso, te ayudaremos a diseñar tu programa de nutrición acompañado con suplementación, además de entender los conceptos dentro y fuera del campo, para qué sirven los trabajos de potencia, explosión, velocidad y con ello desarrollar tu máximo potencial. Ya sabes, Centro de Alto Rendimiento José Charly, acá en la Universidad Agraria, puerta número 4.